Hola, ¿cómo están? Aquí es Let... Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo otro video de reacción a algo que yo creo que me recomendaron en Instagram, me recomendaron en los comentarios, pero aquí está, que fluya, necio, video oficial. Vamos a ver qué es lo que es con esta vaina. Déjame subirle el volumen y vamos para allá. Ey, Perú. Que fluya. Ey! Ya empezó buena la canción, tráyala a mí que montamos un trío derechito pa'l punto, diablo. Ey, coño, se está dando duro si el cuerpo de ella está temblando como escalofríos. Ey, ey, ey. Y él con el vape, ahí jalando esa vaina, está top. Ey, ey, ey. Controla con la cola. Se crece ella sola. Carterita Gucci y par de rolas. Cuando lo mueve una diabla. Sube la tensión cuando sexy me habla. No soy Lucifer, pero tú eres mi diabla. Ok. El que no juega con fuego se puede morir de frío. Diablo, pero es que mala. Baby, yo a la noche fluya solita. Todo tu cuerpito me excita. Tú siempre serás mi diablita. Ojadita, una mamita. Cuando se trepan, no lo quita. Deja que la nota te suba. Baby, como tú ninguna. Solo contigo me quedo. Metiéndole fuego. Dice que no es player, comenzamos el juego. Dime, ¿dónde está? Dice que no es player, pero comenzamos el juego. Ajá, está bien. Yo siempre le llego. Haciendo el amor en medio del humo me juego. Baby, voy a raptarte. Va a llevarte un mundo nuevo. No prometo amarte conmigo. La va a raptar, pero no promete amarla. Está bien. No van los celos. Más pueden matarme. No lo dejemos pa' luego. Se puso en trance. Cuando le cantó el necio. Y yo mismo me lo creo. Coño, pero ese cambio de flow. Espérense acá, dale pa' atrás. Yo no estaba esperándome eso. Cuando le cantó el necio. Y yo mismo me lo creo. Ese culo es brillante como un trofeo. Qué maldita línea. Pero le salió bien. Así que no me puedo quejar. Ese culo es brillante como un trofeo. Qué línea. Cuando es nueva. Te veo. Le metemos el segundo. Se te acaba el recreo. Ay. Ay. Y desde todo. Soy el piloto. Esa pan. Y como yo nadie te ha roto. Solo contigo, bebecita. Creo me van el aloto. Baby. Que maldito beat, diablo Y él está en su silla de rey La tipa tu sabes Poniéndose diferentes trajes Por lo menos le abrió la puerta Me gustó el video Me gustó como lo movía la tipa Me gustó el beat, me gustó la voz que él tenía En fin, me gustó el video Que fluya, necio, video oficial Este es mi video de reacción, espero que les haya gustado Y nada, me gustó el video Me sorprendí Porque ese beat como que yo no esperaba que iba a hacer ese cambio Pero cambió por un chin Y me gustó Y nada, nos vemos para el próximo video Ya ustedes saben, si les ha gustado la video de reacción Dejen un me gusta Si tienen más recomendaciones No importa de qué país, en inglés o en español Con tal de que yo lo entienda Yo reacciono Y nada Déjenlo en los comentarios Y nos vemos para el próximo video ¡Tau! ¡Adiós!